Aprendí este truco en Italia, y ahora solo hago frituras así. Comienza añadiendo en una licuadora dos tomates cortados a la mitad, media cebolla cortada a la mitad, cuatro dientes de ajo, 50 ml de agua. Bate hasta homogeneizar y reserva. En una sartén fuego medio-bajo, agrega una cucharada de mantequilla sin sal y mezcla hasta que se derrita. Hecho esto con la ayuda de un colador, añade la salsa que preparemos. Luego añade una cucharadita de sal, una pizca de pimienta negra, una cucharadita de pimentón dulce. Mezcla para integrar y deje que se reduzca. Mientras tanto, en un bol mediano, añade una taza de 240 ml de harina de trigo, una cucharadita de pimentón dulce, una cucharadita de sal, una cucharadita de ajo en polvo, una pista de pimienta negra y mezcla. Aprovecha este tiempo para compartir el video y escribir en los comentarios. La reaccionaremos con un corazón especialmente para ti. Y gracias por compartir el video. Ahora añada un huevo entero, 100 ml de leche, una cucharada de mostaza y mezcla nuevamente. Un filete de pechuga de pollo cortado a la mitad y empápamelo bien, tal como lo estoy haciendo. Luego empanada el pollo en pan rallado y reserva después de que la salsa haya reducido. Agregar 100 gramos de crema de leche, mezcle para integrar. Añada 150 grama de espagueti precocido. Mezcla muy bien para que la salsa se incorpore a los fideos. Espero que te esté gustando la receta. Compártela con tus amigos. Haciendo esto, nos estarás ayudando a llegar todavía más lejos. Ahora en una sartén, añade aceite vegetal hasta cubrir el fuego a potencia media-baja. Ahora te enseñaré un secreto que mi abuela me enseñó. Añade una cáscara de huevo a la sartén. Esto evitará que el aceite salpique y queme la harina. Hecho esto, añade el filete empanado y frito hasta que se doble por ambos lados. Este es el punto ideal. Sirve con los videos que preparemos. Receta esta lista, puede servirte y disfrutarla. Espero de verdad que te haya gustado esta receta. Ahora voy a volver a los comentarios, a dejar un corazoncito a todos los que dejaron el nombre de su ciudad. Hasta la próxima receta. Adiós. Adiós. Adiós.